La magia de la lucha libre Y yo creo que ya es tiempo Ya es tiempo del retiro Y me voy muy contento De aquí de este lugar tan hermoso Gema hoy en Cholula Donde el público te ovacionó Y lo más importante Te despides con una victoria Ah claro mira pues si nos tocó Nos tocó con algo muy joven De veras vienen fuerte Taromara, el legado que dejó el profe Spaceman Es muy buenos muchachos Y yo creo que no me vi mal Al contrario yo creo que Que tiene que entregar todo a la gente Que hoy se dio cinta en este lugar ¿Cuántos años de gladiador profesional? Pues mira de gladiador profesional Fueron como 43, 44 años No da pena decir Voy a cumplir 65 años Entonces yo creo que ya Ya las facturas empiezan a cobrarse Ahora Dejas un buen legado Gema Junior Ah claro que si mira Pues de antemano ya mi hijo Este se preparó durante Dos años casi entrenando Andaba con otro nombre Luchando el mascarado Entonces me dijo Papá mira Tu nombre pesa Yo creo que no puedo superarlo Pero yo creo que tiene Tiene un algo Un algo para seguir este legado ¿Almente un mensaje Que le quieras decir al público Hoy en la magia de la lucha? Bueno mira Para toda la gente De la magia de la lucha libre Hoy aquí presente Pues de verdad Apoyen más La lucha libre poblana Que hay muy buenos compañeros Y yo creo que se merecen Más que nada el apoyo El apoyo de toda la gente Como ahorita lo hicieron Y durante tantos años conmigo